Huele, pero bueno, está bien. Por darle riendo suelta a mis santos, por no tener conciencia del abismo, por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota, le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. ¿Qué tal, qué tal se siente corazón, corazón, me pegaron? Es que la, la, laJAI lo hice y al fin te la copiaré a luz, por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. y ahora estoy como soy con el alma rota Que tal, que tal se siente el corazón Que ahora se pegaron Escargar, agar, agar Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a querida mamá Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Pues ahí está la presentación de Vicente Fernández Es que me hace llorar este güero cuando empieza a cantar de esta manera Como que uno se imagina en la cantina Que no te puedes salir de ahí con las penas de amor Vamos con el comentario de Miriam Hernández Gracias por ver el video